Sigamos, mis queridos amigos. Las cosas no se van a quedar así. Yo les había dicho con claridad que las cosas no se van a quedar así. Esta es una foto actualizada porque el presidente de la República no puede enseñar sus ojos por la operación. El presidente está delicado. Está delicado. El presidente no está al 100%. Y eso es perjudicial. Desde el punto de vista humano lo entendemos. Porque una operación, porque tener un diagnóstico, aunque aparentemente no de preocupación que haya tenido el tema de cáncer, ya es preocupante. Y luego la movilidad que no la tiene al 100% como persona es doloroso. Imagínense ustedes como presidente. Es doblemente doloroso. Porque a pesar de todas las cosas que le pasan, tiene que estar al frente de un país. Y lamentablemente no lo está haciendo de la mejor manera. Yuri Cárdenas, gracias por ese apoyo, mi querida Yuri. Las cosas no se van a quedar así tan frescas. El bloque de la Revolución Ciudadana, el bloque de UNES, reaccionó. No podía ser de otra manera. Es que lo que ha hecho el presidente Lazo va a traer cola. Va a traer una cola muy, muy larga y grave. No puede ser. Todo lo que ha dicho Lazo entonces es una mentira. Todo, todo, todo. Siempre tuvo la razón Rafael Correa. Siempre tuvo la razón Jaime Nebot. Siempre tuvo la razón Leonidas Issa. Sí me cachan. Sí me cachan, ¿no? Porque el señor despotricó contra todo el mundo. Entonces estamos viendo el gobierno más mentiroso de toda la historia del país. Es que no queda de otra. Por honor, sostener, averiguar, denunciar, castigar. Porque lo que dijo es grave. No, bromita nomás era. Entonces no le vamos a creer absolutamente. Bueno, de hecho, hay quienes no le creemos absolutamente nada. El comunicado de UNES es bastante fuerte. Y yo me atrevería a creer que esto, mis queridos amigos, va a traer incluso algún tipo de petición de juicio político o de algo contra el presidente. Dice UNES, Lazo es mentiroso, inepto o corrupto. En marzo denunció a cinco asambleístas porque le habrían pedido dinero en efectivo a cambio de votar a favor de su ley. Y dijo que eran ladrones y corruptos. Ahora, a días de la votación del juicio político contra los vocales de la Judicatura, pide a la Fiscalía el archivo de su propia denuncia. Aclaramos al Ejecutivo que un delito de acción pública como el denunciado por Lazo no se puede archivar por pedido de él. Claro, es un delito de acción pública, es un delito público, es un delito... Alguien deberá explicarle al presidente que su petición de impunidad no solo es ilegítima e ilegal, sino que evidencia la profunda corrupción en la que estaría asumido su gobierno. Ahora el país confirma que cualquier voto para salvar a los vocales de la Judicatura es señal de chantaje o reparto. Es lo que vamos a ver mañana, el domingo. O sea, el domingo cuando nos enteremos de la forma que pasa el juicio, ya podríamos ir tomándole sintonía en saber si realmente funciona o no. Insisto, 70 votos, solo pasa el trámite. Díganme ustedes cómo logran captar los 20 votos que le faltan. Mínimo, mínimo debería haber 85 votos y no es más. Y ahí podríamos decir, bueno, son 5 asambleístas que de pronto van a recapacitar y en 48 horas, que sería el martes o el miércoles, ahí de pronto se puede censurar o llegará la censura. Pero si solamente pasan con los 70 y raspando, olvídense amigos, no hay vuelta atrás, o sea, no va a cambiar la situación, no va a cambiar. A menos, a menos, y esto es gravísimo, a menos que la podredumbre de la política nacional sea evidente en este caso. Y se pase con los 70 votos y luego se negocia y se presiona el presidente desde los otros asambleístas para hacerse de algún beneficio, porque si no, en los 48 horas después le van a dar los votos para que se censuren los vocales de la judicatura, que sería mucho más grave, mucho más grave. Terrible, terrible como el reparto, la tonga y todo se evidencia en la Asamblea Nacional. Corrupto, y es que mis queridos amigos, imagínense con ese tipo de situaciones, cómo no creer que hay algo raro detrás de todo esto, es claro y evidente. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, mis queridos pillorincillos?